Lo estamos viendo, es uno de los mayores retos a los que se enfrenta Europa. ¿Cómo actuar ante las migraciones? No es fácil dar una respuesta. La solución no puede ofrecerla tampoco solo un país. El problema es global y la humanidad no puede dejarse a un lado. Por eso es importante escuchar a quienes trabajan y conocen de cerca esta realidad. Hoy estamos con José Miguel Morales, que es secretario general de Andalucía ACOGE. Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Claro, hay que buscar soluciones porque este movimiento va más. Este fenómeno no va a parar. Quienes luchan por sobrevivir no se van a parar porque les pongan una frontera adelante. La realidad es que tenemos un modelo económico mundial que genera que el grueso de los recursos de los países del sur, de los países de África sobre todo, vayan a ser gestionados por empresas situadas en los países del norte. Y esto es lo que genera el desajuste. Esto es lo que genera pobreza y situaciones de necesidad en países del sur, como decía. Y, por tanto, la gente se mueve buscando soluciones. Y la solución es ir allí donde pueden optar a una vida mejor. Claro. Y esto cuando no hay guerras, conflictos armados, persecuciones y no sé cuántas cosas más. ¿Y qué se puede hacer en los países de origen? Apuntabas. Invertir más en ellos, dar oportunidades allí, ¿no? Primero, dejar de sostener un modelo económico que lo que hace es expoliar los recursos y la riqueza de esos países, ¿no? Hay que decir que nuestro petróleo, nuestros metales para los móviles, parte de nuestra ropa, proviene de los recursos naturales de estos países. Esa es una reflexión muy genérica, pero que no podemos perder de vista, ¿no? Y luego, por supuesto, ir poco a poco generando estructuras económicas que permitan un equilibrio mayor entre países, ¿no? Mientras esto no lo hagamos, lo que vamos a tener es una Europa que envejece y unos países del sur que tienen que buscar lo mejor para sus familias y para su gente y a veces eso implica emigrar. Y a veces hacerlo en condiciones muy penosas y ponerse en manos de las mafias. No sé cómo se puede luchar también contra las mafias, que es otro de los retos. Pues, desde nuestro punto de vista, las mafias existen porque los estados no dan soluciones. Muchas veces se habla de la inmigración irregular como si es que existiese una inmigración regular. No hay una forma legal, ordenada, segura para viajar, para venir de Senegal, por ejemplo, o de Argelia a España o a Europa. No existe esa vía. Mientras los gobiernos europeos no generen vías legales, seguras y ordenadas para que la gente pueda venir sin jugarse la vida, pues habrá quien se quiera aprovechar de esa situación, que son efectivamente esas pequeñas redes que llamamos mafias, pero que existen porque los estados no hacen su trabajo. Y así tenemos este año lo que va de 2018, 800 personas que han muerto en el mar Mediterráneo, 300 en aguas andaluzas, frente a las costas andaluzas. Eso es un dato muy difícil de digerir. Hombre, y el número además crece, ya son casi 900 las personas que han muerto y efectivamente, es decir, además un dato importante es que las rutas son cada vez más mortales, es decir, cada vez las embarcaciones tienen que asumir más riesgos y eso implica que hay más posibilidades de que la gente fallezca. Y llevamos 30 años, este mes de noviembre se cumplirán 30 años de la primera vez que se documenta la muerte de una persona en el Estrecho de Gibraltar por fruto de esas rutas inseguras de migraciones. 30 años y Europa no ha buscado ninguna solución a las muertes en el Mediterráneo. El derecho al asilo es un derecho fundamental que tienen las personas, ¿no? El derecho al asilo es un derecho innegable y además todo Estado está obligado a asegurar que la gente puede pedir asilo y especialmente los Estados europeos, ¿no? Entonces, medidas un poco, bueno, digamos pintorescas que se están intentando últimamente proponer sobre este tema lo que hacen es plantear un modelo de asilo que no es asilo, sino que es externalizar esa responsabilidad. Los Estados europeos tienen la obligación, por acuerdos internacionales, de garantizar a cualquier persona que pese su territorio poder pedir asilo. Y, bueno, tampoco es verdad que los números sean tan grandes teniendo en cuenta la población europea. Te estás refiriendo, imagino, a esos centros de refugiado que propone Europa ahora crear fuera de países de la Unión que estarían costeados por Bruselas y vigilados incluso por funcionarios comunitarios, ¿no? Pero serían en otros países, no en suelo europeo. Como, ¿no? Parece, suena un poquito a quitarse el problema, ¿no? Claro, claro. Y además es bastante absurdo porque eso no va a evitar que la gente quiera llegar a Europa y, por tanto, aunque el centro esté en Libia o en Argelia, al final la gente igualmente intentará llegar, ¿no? Entonces, es algo que parece más una medida de marketing político y es una pena que se utilicen las migraciones para intentar ganar votos cuando estamos hablando de jugar con la vida de la gente y, por otro lado, además es una medida bastante ingenua, ¿no? Es decir, primero que hay que encontrar un país que esté dispuesto a asumir eso fuera de la Unión Europea. Segundo, que moralmente es bastante cuestionable que queramos externalizar nuestras propias responsabilidades como países europeos. Y tercero, que no va a funcionar porque la gente igualmente intentará llegar, ¿no? Porque aquí lo que hay es una tensión entre países que no tienen oportunidades para su gente y países que tienen grandes empresas que viven a costa de espolear a otros países. Mientras eso no cambie, la gente intentará llegar, con centros fuera o sin centros fuera. Es verdad que, te he escuchado decir en alguna ocasión, la acogida de inmigrantes no depende tanto de recursos, sino de darle un enfoque humanitario. Es verdad que, por una decisión humanitaria, tú puedes acoger inmigrantes, y lo acabamos de ver, por ejemplo, con la decisión que ha tomado el presidente del gobierno con el Aquarius. Pero no se puede convertir en un continuo, porque un país solo no puede solucionar este problema. Ahora mismo tenemos aquí en Andalucía muchos centros colapsados. ¿Qué hacemos? Aquí un elemento importante y es el papel que juegan las emociones. Hay varios titulares de prensa que hablan de una oleada, incluso algunos hablan de invasión. Es decir, nada más lejos de la realidad. En 2005, hay unos recuerdos de 2005-2006, España recibió 40.000 personas por mar. Este año estamos, si no me falla la memoria, en torno a los 15.000-18.000. Por tanto, estamos muy por debajo del récord histórico que hemos tenido de llegadas por mar. En 2005 recibimos 40.000 personas y España no se rompió, aquí no pasó nada. Es decir, simplemente mucha de esa gente siguió su recorrido hacia el resto de los países europeos, como ya ocurre con mucha de la gente que llega. Se ha visto con Aquarius que muchos querían llegar a Francia. Por tanto, esto no es un elemento de números. 20.000 personas para un país de 45 millones de habitantes no es un problema. Y para una Unión Europea que Eurostat cifra en más de 500 millones de europeos, esto no es un problema de números. Por tanto, por ahí no va el tema. Y respecto a si acogida humanitaria y si podemos reforzar eso o no, nos parece que menos que darle a la gente un mínimo de llegada, de cobertura sanitaria básica, de poder tener un tiempo para recuperarse de esa travesía y después ya algunos serán repatriados, que no tenemos nuestra propia opinión al respecto, pero es verdad que algunos pueden ser repatriados y otros se quedan en el territorio europeo y hacen el esfuerzo por buscarse la vida. Lo que hay que plantearse es si queremos un modelo de Unión Europea basado en derechos humanos y basado en entender que la vida es lo primero o queremos un modelo de Unión Europea basado en el miedo y un miedo que además no está sostenido por los datos. Por eso pensamos que lo más importante es el discurso público en ese sentido. ¿Que la decisión que ha tomado el gobierno de España es un ejemplo para Europa o quizá habrá países que se refugien ahora en lo que ha hecho Italia para decir yo también hago lo mismo? Bueno, hay que decir que países que tengan esta llegada solamente hay tres significativamente que son Grecia, Italia y España. Por mar, sí. Por mar, quiero decir. Por tanto, el debate está ahora mismo en cómo la Unión Europea asume que tiene tres países miembros que necesitan apoyo y políticas europeas que le permitan gestionar esta realidad. Eso es verdad. Esto se lleva demandando desde hace muchísimos años. Ya hemos hablado de 30 años de muertes en el Estrecho. Ahora bien, pensamos que lo del Acuario ha sido un gesto que era importante, humanitario y de apostar por un modelo humano de gestión de esas fronteras, que no se puede jugar con 600 y pico vidas en el mar por temas de política internacional y que, por tanto, es un gesto interesante. Pero es verdad que España, independientemente del gesto que se ha tenido con Aquarius, tiene que decidir, y el nuevo gobierno parece que va en esa línea, esperamos que sea así y, de hecho, estamos haciendo nuestras propias propuestas al respecto, tiene que decidir si va a seguir mirando para otro lado en esas muertes en el mar y en esas llegadas a costa o si va a empezar a plantear políticas realistas y humanas para gestionar esas llegadas. Y eso pasa por reforzar los sistemas de acogida humanitaria, pasa por reforzar la atención jurídica en costa para asegurar que cualquier persona de verdad pueda pedir asilo, algo que hoy por hoy viene siendo un problema, y pasa por ver qué pasa con esos menores no acompañados que llegan y que muchas veces no encuentran servicios ni apoyo. Dice la Comisión Española de Ayuda al Refugiado en Andalucía que esas mismas garantías que les han dado a los inmigrantes del acuario las deberían tener quienes llegan a través del Estrecho, ¿no? O quienes llegan a través de Ceuta y Melilla. Claro. Efectivamente. No quisiéramos que hubiese una atención puesta por los focos mediáticos y puesta por un momento dado un gesto del gobierno para unas personas que llegaron al puerto de Valencia en el acuario y en la flotilla que venía y que en cambio no se mire lo que pasa, como decíamos, en las costas de la frontera sur que es Andalucía. Por eso pensamos que este primer paso del acuario puede ser un gesto importante a futuro del nuevo gobierno y que se den las mismas garantías para todo el mundo. Insistir, la gente no viene a quedarse aquí, la gente viene a seguir su recorrido, la gente mayoritariamente viene a seguir hacia otros países de la Unión Europea y lo que hay que dar es una atención inmediata, de unos pocos días, de apoyo, de asegurar que todo el mundo está en condiciones y luego dejar que la gente pueda buscar su vida digna allí donde haya elegido. El nuevo ministro, Fernando Grande Marlaska, ha dicho que quiere quitar las concertinas de las vallas de Ceuta y Melilla. Imagino que aplaude la propuesta, ¿no? Hombre, esta es una reclamación antigua, hay que decir que las primeras concertinas se pusieron en torno al año 2005-2006. Nosotros y muchas otras organizaciones sociales hemos reclamado que la frontera tiene su espacio de respeto a los derechos humanos, independientemente de que tenga que haber o no frontera. Y efectivamente las concertinas, ya el mismo defensor del pueblo, dijo que no eran la mejor forma de garantizar los derechos humanos y la seguridad física en la frontera. En el sentido, están documentados cientos de heridos e incluso alguna persona que ha perdido la vida fruto de las heridas en esa concertina y esperamos que se aplique lo antes posible este anuncio y que pueda ser. Es verdad que hay que decir que una parte importante de las concertinas están en el lado marroquí y ahí no sabemos qué acuerdo va a llegar España con Marruecos porque deberían retirarse todas. Porque todas se han pagado con dinero público europeo. También esto es muy importante. Esas concertinas que dañan a las personas se han pagado con dinero público. Entonces hay una responsabilidad moral de la Unión Europea en esto y del gobierno de España e incluso de las que están en el lado marroquí. Desde luego Estados Unidos no es el mejor espejo en el que mirarse en política migratoria que le parece que ha dado marcha atrás. Donald Trump en esa decisión de separar a los menores de las familias cuando son detenidos los padres en la frontera. Pero hay 2.000 menores que van a seguir en esas llamadas jaulas en las que están retenidos y a ellos no les va a afectar. A ver, las noticias que llegan de Estados Unidos y del gobierno de Trump Siempre inquietantes, ¿no? Son cada vez peores en sentido, ¿no? Lo que más allá de lo que haga el gobierno estadounidense que efectivamente nos gustaría desde aquí, desde Andalucía, a tantos kilómetros de distancia, nos gustaría que fuese un gobierno más respetuoso con los derechos humanos, pero es verdad que no se significa por ello, se significa por un discurso de miedo que no es precisamente el mejor discurso que puede tener un gobierno. Pues lo que nos parece importante es que Europa sea capaz de resistir la tentación de imitar a Estados Unidos y sea capaz de demostrar que Europa es una Europa basada en los derechos y en las políticas sociales, ¿no? En ese sentido, nos parece muy inquietante que queramos imitar modelos que además lo que generan es muertes y violencia, ¿no? Así que el miedo de lo que ocurre en Estados Unidos de Trump es que la Unión Europea se deje seguir por esa tentación, ¿no? Y insistir, no es casualidad que los partidos que son eurófobos, que hablaban de romper la Unión Europea y que hablaban de que sus países tienen que ser de la Unión Europea, sean los mismos que lideran ahora mismo los discursos anti-inmigración. Eso no es una casualidad y además eso es imitar mucho la Europa, perdón, el Estados Unidos de Trump, ¿no? Así que ese no puede ser el camino. Si tuviera la ocasión ahora mismo de hablar con el presidente del gobierno, con Pedro Sánchez, ¿qué le diría de la situación de las ONGs? Bueno, respecto a las migraciones lo que le diríamos es que confiamos en que estos gestos y estos anuncios se hagan realidad lo antes posible, que nos parece importante tener un gobierno que apueste por las políticas sociales y que ojalá sea así. Y respecto a las entidades sociales, al tercer sector, lo que le pediríamos es que entienda que una sociedad democrática tiene que tener una dimensión crítica también en sus entidades sociales y que eso implica que las llamadas ONGs tenemos que tener un discurso crítico con el gobierno y crítico con la administración para poder estar donde hace falta mejorar las políticas y que eso se llama independencia y se llama apostar, como digo, porque la sociedad civil tenga un cauce de comunicación y que sea muy dialogante, que sea muy dialogante y que entienda que nuestra postura tiene que ser crítica porque es la única forma de avanzar. José Miguel Morales, un placer haberte tenido aquí esta mañana y muchas gracias por el trabajo en tu nombre y en el nombre de todos los equipos y todas las ONGs que están día a día intentando llevar la humanidad y la dignidad a todas estas personas que llegan a nuestra tierra. Pues muchas gracias a vosotros. Gracias. Gracias. Gracias.